Se estaba esperando la salida de una formalización muy larga al sacerdote John O'Reilly de los Ligionarios de Cristo por abuso sexual. Cristian, cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, Beatriz, claro, acá en el Centro de Justicia, tras casi ocho horas en esta extensa jornada que tú muy bien describes, finalmente salió humo blanco, por lo menos para la defensa, porque la jueza del cuarto juzgado de garantía, Andrea Díaz, finalmente rechazó los cargos relacionados que pedía la Fiscalía para prisión preventiva para el sacerdote John O'Reilly. Lo rechazó, digamos, a la petición de la Fiscalía Oriente, puesto que considera que los cargos de abuso sexual contra menores de edad no tenían mayor sustentabilidad. Esto es lo que por lo menos señalan. Así lo argumenta, señala que no se justifica la existencia de delitos investigados, ya que el relato, según señala la misma jueza en la parte final de esta extensa audiencia, el relato de una de las menores no fue espontáneo y no manifiesta resentimiento para el imputado. De esta manera, entonces, hubo aplausos de quienes apoyaban al sacerdote de los legionarios del Colegio Cumbres de las Condes y nosotros cuando estuvimos fuera del cuarto juzgado, en medio de toda una batahola entre que salían los fiscales y también el abogado defensor Luis de Morcilla, que representaba al sacerdote Luis O'Reilly, también tuvimos declaraciones de los fiscales y también del mismo Luis de Morcilla. Los invito a que escuchen las declaraciones de la parte de la Defensoría y también de la Fiscalía. Bueno, esta fue una audiencia pública, todos tuvieron oportunidad de conocer las pruebas que se exhibieron y creo que le corresponde a la opinión pública juzgar si las pruebas son suficientes o no. Discrepamos del parecer del tribunal, efectivamente existen informes de expertas, que son las profesionales del CABA que discrepan de esta opinión y así lo haremos ver también en los Tribunales Superiores de Justicia. Rechazar la prisión preventiva solicitada, argumentando que no existen antecedentes suficientes que acrediten la existencia del delito en este caso. No ha dicho que no sea autor el padre O'Reilly, no ha dicho que haya peligro o fuga, ha dicho que la prueba producida por el Ministerio Público no acredita la existencia de los delitos. Ha sido categórica en esa materia y más aún en algo que me produce mucha alegría porque lo hemos reclamado a lo largo de todo este año, le ha llamado la atención al Ministerio Público respecto a las flagrantes violaciones del principio de objetividad que deberían regir.